Continuando con las investigaciones del estallido que se produjo en un basurero frente a la municipalidad, la unidad colectó todos los indicios que ha dejado el lecho, que son características de dicho artefacto. Con relación al análisis que se está realizando ya en el laboratorio, esperemos que en las próximas 48, 72 horas se tengan los resultados para determinar la sustancia explosiva que ha sido utilizada en el lecho. Bueno, cuando se produce una explosión, obviamente va a destrozar todo lo que encuentra a su alrededor y eso obviamente se convierte en esquizla. Esperemos, como les decía, en 48, 72 horas, mucho va a depender del trabajo que se realice en el laboratorio, puesto que estos indicios que hemos colectado van a ser sometidos a diferentes pruebas. Con relación a las investigaciones del posible responsable captado en cámaras de seguridad, está a cargo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.